El líder social de Samaniego asegura que el temor es generalizado por la cadena de homicidios, pero la ciudadanía busca los espacios de paz. Los últimos sucesos de los últimos dos años en la cadena de homicidios, en la cadena de violación de derechos humanos, pero también es una ciudadanía, como se lo manifestamos a la institucionalidad del día del plantón, resistente a la guerra, al conflicto y a la violación de los derechos humanos. Existimos muchas personas que seguimos denunciando la violación de los derechos humanos, que seguimos resistiendo la guerra y, por supuesto, proponiendo situaciones de paz. Para el exalcalde, la presencia de los cultivos de uso ilícito hacen que la subregión de Abades tenga altos indicadores de violencia, esto sumado al abandono del Estado. También es la exclusión del mismo Estado ante la pobreza, ante el marginamiento, ante la exclusión, la falta de oportunidades, la falta de acceso a la educación y a la universidad pública, la falta de los servicios de salud y atención de primera situación de inmediato, es también una parte de la violencia. Desde Samaniego, hoy los municipios vecinos están realizando un llamado y solicitando situaciones específicas. Estamos solicitando desde Samaniego, desde la subregión de Abades, que volvamos a retomar los procesos de construcción local de paz desde las mismas comunidades, en donde la institucionalidad apoye, consolide, en donde el Estado, conjuntamente con el presidente de la República, mire lo que está pasando en esos territorios, que si bien los temas de seguridad son muy importantes con pie de fuerza, con institucionalidad, con investigaciones en la fiscalía, con acompañamiento de policía y ejército. Samaniego afronta una de las tasas más altas de homicidios, más de 90 asesinatos en los últimos meses, y hechos victimizantes que generan un llamado a las autoridades de orden nacional y departamental.